Para bailar la banda Yo no soy mariner, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Para mi patria Arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Arriba y arriba Arriba y arriba Gracias por ver el video. 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 Millennial 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 Millennial